de noticias. ¿Qué te pareció el discurso? Sesgo de confirmación. Depende de qué lado de la grieta lo hayas escuchado. Hay como dos grandes grupos de espectadores de este discurso. Hay un grupo que haga lo que haga Macri, diga lo que diga Macri, no va a ser ni aprobado y mucho menos votado. Si un día se levanta con mareos Macri y dice voy a ser el Che Guevara, el Che Guevara expropió a su propio padre que era empresario maderero en la isla de Cuba y la voy a distribuir a todo el pueblo y Macri dice yo voy a expropiar el grupo Macri y lo voy a distribuir entre cooperativas y voy a repartir las acciones entre los trabajadores, ese mismo día adivinen que este primer grupo no lo va a votar de todos modos. Uno intuye que el discurso estaba básicamente destinado al segundo grupo, que es gente que lo votó, que tal vez no lo votó pero que tal vez lo votaría o a quienes lo votaron y ahora dudan por la coyuntura y la situación económica acerca de qué hacer en octubre. ¿Cuál era la misión? Cristalizar, solidificar ese voto. Y ahí la pregunta dentro de este segundo grupo es muy básica y muy elemental. Me voy a sacar el córtex, es decir, la parte más racional del cerebro, voy a tratar de contestar con la amígdala si me pusiera en el lugar de este segundo grupo. Es, ¿qué se vio ahí? ¿Alguien débil o alguien que todavía conserva fortaleza? ¿Hay allí liderazgo? Si uno pudiera apagar la televisión y ver el discurso solamente desde la comunicación no verbal y simplemente ver lo gestual. ¿Hay ahí algún tipo de firmeza que más allá de lo que después diga y que vamos a analizar, me conecte o me dé cierta seguridad desde lo primitivo? Y uno diría, siempre hago la aclaración para este grupo 2 de espectadores, que sí, la misión básica de este discurso era lanzar la campaña transmitiendo que allí había un líder, que allí hay un líder, que ahí hay un alfa, somos mamíferos y necesitamos liderazgos claros. Ahora vamos a ver el contenido del discurso. Lo que quiero decir es que hoy era uno de esos días en donde vos decís, no puede fallar. Bueno, yo diría, en ese sentido, no falló, se lo vio fuerte, se lo vio líder, con sus convicciones. Ahora veremos si estás de acuerdo o no en el rumbo que él plantea que son sus convicciones. El segundo elemento tiene que ver con la estrategia de campaña. Uno podría decir así, observa a tu director de cámaras y allí te dirán cuál es la estrategia de campaña. Si ustedes vieron el discurso, habrán visto que lo que se enfocaba permanentemente tenía que ver con Macri o sus ministros o bien el kirchnerismo. Adivinen quién fue invisibilizado. La potencial avenida del medio, el peronismo federal u otras agrupaciones políticas. Prácticamente el director de cámara te estaba contando que la estrategia es la polarización. Y allí lo vimos a Macri con frases estratégicas que hacían reaccionar a la oposición, básicamente al kirchnerismo. La primera tiene que ver con cómo puede ser que hayan condecorado a Maduro, que generó aplausos. Alguno hacía la referencia de que les habían dado casi guionado el discurso a la propia tropa de Cambiemos hasta con en qué momento debían aplaudir. De todos modos, transmitía en ese sentido y esta fue una de las frases claves. Otra tiene que ver con el desafío por las cuestiones de la corrupción. Que el que se opone, por ejemplo, a la ley de extinción de dominio, diga dónde está parado, a quién quiere proteger y que la justicia pida que se rindan cuentas a jueces, a sindicalistas, a periodistas, a empresarios, también a la familia del presidente y al propio presidente. Estos eran los puntos más urticantes en donde se veía también y el director enfocaba al kirchnerismo. Hubo un gran anuncio, por supuesto, el único gran anuncio es el del 46% de aumento a la AUH. Es decir, se van a acelerar y se van a juntar todos los tramos que estaban previstos en el año y se van a dar ahora. Está bien porque si no te los va comiendo la inflación. Por supuesto, después hizo mención a los logros de sus ministerios y quiero detenerme acá en el gran talón de Aquiles de este gobierno y de este discurso que es, por supuesto, la economía. Ustedes saben que era importante ver liderazgo por historia y por presente. Por historia porque aunque a nosotros no nos gusta todos los manuales de historia te dicen que no hay ningún partido político, ni militar ni peronista, que haya terminado en los últimos 90 años. Esto es, no lo digo yo o algún periodista. El libro de historia te dice que es complicado lo que le toca ahí a Macri en el historial de este país. Y la segunda cuestión es, indudablemente, la economía. En los últimos tiempos, todos los días conocemos alguna firma o bien que cierra o bien que reduce o pide un procedimiento preventivo de crisis. No está dominada la economía. Ustedes vieron que el dólar aumentó de la semana pasada a esta casi un peso. Ustedes dirán, sí, pero está dentro de la banda de flotación. No lo quieren dejar retrasar. Van a ver pronto como ese pesito de diferencia se traslada a las góndolas. También aumentó un poco el riesgo país y bajaron los bonos de Argentina. Quiero decir, cuando Macri dice este plan de contingencia está funcionando, es decir, la IDAL, FMI y el trabajo del Banco Central y demás, eso está dando resultados, eso es algo que está por verse si va a suceder. Recuerden ustedes que venimos de 2.9 de inflación y hay que ver si el mes que viene no está arriba de 3 como muchos presuponen. Por eso, hoy estuvimos muy atentos a si se anunciaba un plan o se anunciaba algo más en ese sentido. El propio Miguel Ángel Pichetto dijo no escuché el anuncio de un plan que me hubiera gustado. Lo cierto es que Macri dijo que el problema que sufrió la economía después de dos años y medio de crecer y de ir cumpliendo de a poquito los objetivos de reducción de pobreza tuvieron que ver con fuga de capitales, con sequía y con los cuadernos. Hubiera sido, a lo mejor es utópico pensar, que aceptaran errores de maniobra fuertes en el manejo de la macro. Allí donde se suponía que no se podía equivocar el gobierno, el manejo de la economía y el manejo financiero, hubo errores serios, no hubo autocrítica ni mención al respecto. Hubo una breve mención a una carta de una supuesta mujer que dice preferí no irme de vacaciones o pospuse irme de vacaciones pero ahora tengo cloacas. Es absolutamente real que lo estructural es necesario. Tal vez sea menos creíble que haya sido formulado en esos términos o alguien haya escrito una carta de estas características. Es una hipótesis. Lo importante, más allá de todo esto que fue casi una hora de discurso, es la condición de liderazgo y hay dos frases, una frase básica con la que quiero cerrar esta introducción. La frase más dolorosa para cierta oposición fue cuando Macri dijo estoy acá por el voto de la gente y lo volvió a repetir. Estoy acá por el voto de la gente. Y yo agrego con esto y con esto cierro. No olviden nunca que hay un alto funcionario o exfuncionario kirchnerista que apenas asumido Cambiemos dijo Cambiemos es un accidente de la democracia. Vamos a ver un tape. Los argentinos maduramos. Hoy tenemos una mejor calidad democrática, instituciones más sólidas y transparentes, una mejor infraestructura y una mejor relación con el mundo que en el 2015. Y que sea difícil, que lleve más tiempo, no significa que no lo estemos haciendo. Quiere decir que esta vez es de verdad, esa conciencia y es para siempre. Y hoy le digo a los argentinos a no aflojar, a no tirar la toalla, el futuro está en cada uno de nosotros, está en todos los que se levantan todos los días y van a trabajar y con su esfuerzo logran que un producto llegue a cada rincón del mundo. Por eso le digo a argentinos, el tiempo es hoy, nuestro tiempo es hoy. No dejemos, no dejemos que los predicadores de la resignación y el miedo le ganen a la esperanza, porque nuestra esperanza es fuerte, está basada en lo que sabemos que podemos hacer. Y yo soy el primero en saber lo que han sido estos meses, cuánto dolor, cuánta angustia, y me he hecho cargo de ella. Pero estoy seguro que esta es la generación que con valentía decidió encarar lo que nunca se había hecho, decidió hacer una reforma profunda, de verdad, de nuestro país, hacer cambios de verdad de nuestro país, esos cambios que necesitábamos y esperábamos. Y juntos los hemos comprometido a ser una sociedad en serio, y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, ¡vamos argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! ¡Vamos con coraje! ¡Vamos con pasión! ¡Este es nuestro país! ¡Y juntos lo vamos a sacar adelante! Muy bien, presento a quienes me acompañan. Fernando Laborda, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Daniel Santa Cruz, Pablo Sirven, Mariana Zubik. Bienvenida, Mariana. Y está Catalina Lui, gracias por estar. No, por favor. Bueno, si les parece bien, vamos con nuestra invitada, gentileza obviamente de nuestra invitada, le damos primero la palabra. Ah, bueno. Una mirada acerca de este discurso que también fue muy enfático, ¿no? Digamos, había como una expectativa de ver cuál era el tono, cuál era la cara, yo lo decía al principio, más allá del contenido, ver si había sustancia ahí, porque no es un momento fácil. ¿Cómo viste vos? Me conmovió, creo que a muchos, ¿no? Creo que fue de los discursos que yo le he escuchado el más sentido y también con mucha fuerza. Y cuando él dice el dolor y la angustia, se le siente, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que se... Una de las críticas se decía, ¿no? Que era una persona distante o que no sentía las cosas que transmitía, yo creo que hoy la transmitió muy bien. Como fue aquella vez en la Gala del Colón, ¿no? Que se quiebra. Y claro que es un año difícil, pero él muy bien lo remarcó, ¿no? Cambios estructurales que duelen. Mirá, yo no he tomado vacaciones este año y por lo poco que llevo ya de lo que transito este año es de los más difíciles que he tenido que atravesar. Y lo que estoy sintiendo en este momento es que, claro, él hablaba de que crujía y se oxidaba, ¿no? Y siento eso, que está crujiendo muchas cosas. Nunca me pasó en estos 11, 12 años de investigación que llevo estar en la situación en la cual me encuentro hoy, Paulo Oliveto, Lilita y mucha gente de la coalición cívica. Hoy por primera vez tuve que acceder a policía, ¿no? Perdón, ¿qué significa acceder a policía? Acceder a que cuiden mi casa. Ah, tener custodia. Así es, sí, la primera vez que acceder. ¿Qué motivó eso? Toda esta operación que armaron para tratar de sacar al fiscal de la causa de los cuadernos. Hemos descubierto, Lilita, creo que ustedes, no sé, creo que subió un tuit, ¿no? Que va a avanzar con un pedido de juicio político de Ramos Padilla. Sí, el miércoles lo presenta. El miércoles, así que hemos estado trabajando sobre eso. Bueno, y descubrimos la verdad que esta red tiene finales y terminales con la SIDE, con ex policías de la Monerense, con jueces, con fiscales, ¿no? Es decir, esta estructura de impunidad que uno siempre ha marcado que está en la Argentina, hoy tiene nombre y apellido de las personas que intervinieron en esta operación y que, bueno, somos muy pocos, la verdad, en la Argentina... ¿Vos fuiste amenazada que tenés custodia ahora? No he sido amenazada directamente, pero en virtud de cosas que hemos estado investigando y que estamos conociendo, que vamos a presentar el miércoles, tenemos que tomar recaudos, ¿no? Mariana, uno de los puntos altos del discurso de Macri hoy en la Asamblea Legislativa fue cuando dijo, hay que investigar a todos, a la familia del presidente, incluso al presidente, parecía un tiro por elevación, una respuesta al discurso que dio Cristina antes de ayer en la sesión preparatoria del Senado donde pidió una cuestión de privilegio y dijo, yo no tengo privilegio, ni siquiera tengo derechos. Pareció una contestación a eso. No la escuché, porque justamente estaba investigándola, así que no. Y además hace muchos años que ni siquiera la escucho. Nosotros no respondemos cuestiones de Cristina Kirchner hace mucho tiempo, es decir, directamente denunciamos hechos... Pero vos creés que la investigación de la causa de los cuadernos que ustedes siguen de cerca, con esto de Ramos Padilla como una causa conexa que se está abriendo, que ustedes van a demandar el miércoles, ¿está corralando a Cristina? Absolutamente, y ella es la que está detrás de esta operación. Y el que financió esta operación, una de las personas que financió esta operación es de Sousa, desde la cárcel, con Cristóbal López. Porque una persona de apellido Alaní, que estaba con este tal Echeves, que decía ser una persona extorsionada, y la verdad es un extorsionador. Es una persona que trabajó y se dedicó toda su vida a eso. Que tenía una oficina en Madero Business Center, Juana Manson, C50, piso 3 y piso 4. Donde ahí también estaba Marcelo Mayo de Hinchadas Unidas. Ahí detrás de él está Aníbal Fernández, está Rubio Ulloa. ¿Me entienden? ¿El papel de D'Alessio cómo lo ves? Porque es como medio desvaladizo. Yo lo entiendo muy bien, sí. Vos sabés que es una cosa, toda una intriga este personaje, ¿no? Y no te llama la atención cómo este tipo de personajes toda la vida, ¿no? En la justicia federal, con jueces y fiscales tan importantes como Stornelli. De pronto entran, ¿no? Y hablan y pueden tomar un café. Estoy como asqueada. ¿Y por qué se da eso? ¿Y por qué es esto la Argentina, no? Esta gente que habla... Esto que siempre se dice, estos operadores políticos, los que están en los sótanos en todos lados, que llevan y traen. Que lo conocían, digo, porque acá como la amenaza de cierta parte del kirchnerismo, dice, ojo que contra los cuadernos de Centeno está el celular de D'Alessio. Que ustedes van a ver otra que la ruta de tal o cual circuito de influencia. Van a ver que ahí van a aparecer un montón de mensajes en donde D'Alessio conoce, incluso creo que a Lilita. ¿La conoce Lilita, D'Alessio? Claro que conocen a D'Alessio. Es decir, a ver, el tema acá no se trata de si uno conoce o no a D'Alessio, porque el tema es quién entra a la agenda de cada uno de nosotros, a ver quién conoce a quién. ¿Quién es D'Alessio? D'Alessio es una persona que estuvo en Enarsa durante un tiempo, luego de eso era el operador de prensa de Infran, socio del ex ministro de Economía de Infran, este es D'Alessio, y tenía este negocio en esta empresa, esta sociedad, en Puerto Madero, en Juan Amanso 1150, donde él ahí ofrecía varias cosas, te ofrecía. De Jai, declaraciones juradas en pleno cepo, simuladas, te ofrecía a las personas que tenían algún problemita en la FIP, bueno, ese tipo de favores, invocando a Echegaray. Una especie de gestoría VIP, hiper VIP. Era un paralelo, bueno, a ver, ¿por qué te remarco? Juan Amanso 1150, recordemos lugares donde se recaudaba el dinero de los cuadernos. Sí, está la rosadita. La rosadita. ¿Entienden? Están diciendo otra cosa, que es que tenían vínculos, que charlaban, que le pasaba a él información a Lilita. Pero para mí, este hombre, ¿sabés lo que creo? Que hemos, no, información, nada. No sé la cantidad de gente con la que nosotros nos reunimos, pero no sé, la cantidad de gente. Yo entrevisté en la radio a Pablo Oliveto sobre este tema. Pero ¿sabés por qué digo, Dani? Me contó Pablo Oliveto cómo se cruzaba. El señor D'Alessio, permíteme, D'Alessio, circuló por todos lados como un tipo de cierta jerarquía, se lo invitaba, se lo escuchaba. Sí, claro. Parece que hablaba sobre narcotráfico. Yo, la verdad, nunca lo he visto ni en la tele. Pablo Oliveto lo dijo, me lo dijo a mí en la radio, al aire, que Daniel Santoro le hace una entrada para que Carlos D'Alessio le sirva a llevar información sobre la corrupción de gas licuado. Exacto. La corrupción de gas licuado. Para él, Oliveto dice, no nos sirvió la información, no iba por ahí nuestra investigación y la desechamos. Pero reconoce haberlo conocido. Y además, dentro de las operaciones y rumores que se dice, dice que en el celular de D'Alessio hay WhatsApp con Lilita. Lilita no usa celular y nunca usó WhatsApp. Yo te pregunto, insistente, porque voy a él. No, pero de verdad, quien la conoce sabe que no usa celular y no tiene WhatsApp. La acusación es esta, que dentro del celular se va a probar que él era un proveedor de información para todos. Ramos Padilla está dentro de esta operación. No es que es un juez que le cayó esta causa. Eso es lo que vamos a denunciar el miércoles. A él y a muchas otras personas más involucradas en eso. ¿Por qué está? ¿Él es parte del armado? Es parte del armado y de la operación. Y es la persona que ahora está intentando hacer esto, ¿no? Bueno, es lo que vamos a presentar el miércoles. Guayne Stornelli habló con Casal y pidió que la causa pase a Comodoro Pi. Es que se tiene que declarar incompetente. Es absurdo que siga manteniendo la causa. Y si dice esto que está haciendo con Pérez Esquivel... Él dice por la jurisdicción por la reunión de Pinamar, ¿no? ¿Entendés todo el circo que están tratando de armar para tratar de tirar a...? ¿Por qué están...? El tema es que no tenemos que perder el foco. ¿Por qué están intentando hacer esto? ¿Por qué intentan hacer esto? ¿Qué es lo que pasó en los últimos 10 días o 15 días en Comodoro Pi en la causa de los cuadernos? Claro, y se precipitaron declaraciones tremendas. Pasó algo importante, sí. Pasó el juez Rodríguez. Pasó que se confesó, y el tema es que detrás del juez Rodríguez hay muchos otros, porque no trabajan solos. Esta estructura de impunidad no es solamente un juez o un fiscal, es toda una estructura que tienen que ir adornando, como se dice en la jerga, a otros. Entonces, ¿qué pasa Rodríguez? Dice, mirá que estoy cayendo yo y van a caer los demás. Y salen todos con esta operación tratando de sostener a este juez que garantizó la impunidad de Daniel Muñoz. ¿Quiénes serían los demás? Todos los que están presos, muchos de los que están libres, y fundamentalmente Cristina Fernández de Kirchner. Cuando Manzanares Montané, que no es un personaje menor. Manzanares, el polo Manzanares, Manzanares Montané se llamaba así, el estudio contable en Riva Llega. Contador, sí. El polo Manzanares es una persona que está dentro de la familia Kirchner desde los inicios. El padre de él, Victoriano Manzanares, fue quien le permitió la primera fortuna a Néstor Carlos Kirchner. Victoriano Manzanares tenía una concesionaria de autos, y con Néstor Kirchner inventan una cosa que se llamaba las preprendas. De esa forma le permite a Néstor Carlos Kirchner lavar dinero de la dictadura a través de Finsud, que era lo que él había comprado. Y se la compra a Faltraco, que era un palo blanco de los militares. Victoriano Manzanares hace ese trabajo, así empieza a ingresar adentro de la familia Kirchner. Luego continúa ese trabajo el polo Manzanares, pero como contador. Y ciertamente fue quien le registra a la primera sociedad, a la familia Kirchner. Y no solo a la familia Kirchner, sino a todos los testaferros de la familia Kirchner. Mirá, nosotros habíamos investigado y denunciado ante la Unidad de Información Financiera en el año 2010, la sociedad entre Daniel Muñoz, Daniel Peralta, Carolina Pochetti. Que me significó un juicio, me significó una denuncia. La misma que me están haciendo ahora, que cayó en un fiscal peronista, dilelo, que me cita a declarar. ¿Me explico? Exactamente la misma forma. Hacían exactamente lo mismo que hicieron con nosotros cuando denunciamos esto. Y que nos decían mentirosas, místicas, fabuladoras. Y lo que hacen es la contradenuncia, automáticamente. Esto ya lo viví. Bueno, en la contradenuncia recordemos que Stornelli va a tener que ir a una indagatoria, ¿no? Sí, tiene que ir a declarar. Le hicieron un sumario. La verdad es una locura, ¿no? Todo lo que está sucediendo es esto, lo que están intentando. Es correr el eje. Pero a mí me parece fundamental que no perdamos de vista qué hay detrás y qué está pasando con esto. Puedo hacer una pregunta distinta, un poquito más político, pero que tiene que ver con esto. Hoy Macri, como en otras ocasiones, pareció haber develado su estrategia, que es elegir como gran contrincante a Cristina Kirchner o al kirchnerismo. Mi pregunta a vos, Mariana, que conoces mucho la provincia de Santa Cruz, que conociste muy de cerca a Cristina. ¿Cuál crees que va a ser de aquí en más la estrategia de Cristina? De aquí hasta el día antes de que se tengan que dar a conocer las listas para las PASO. No tengo idea cuál va a ser la estrategia de ella. Lo que veo es que le han recomendado no hablar y que eso hace que no pierda votos. Esta semana rompió el silencio. Ahora rompió el silencio, pero es decir, hasta ahora, hasta ahora, vas a venir a escuchar, no tengo idea de qué habrá dicho, pero es decir, hasta ahora hemos visto que se ha mantenido el silencio. Bueno, complicó a la embajada de Estados Unidos con el tema. Atacó a la embajada de Estados Unidos, a la prensa, y dijo algo muy curioso, apeló a la estrategia judicial de que ella no sabía nada. A mí me pareció que estaba haciendo las veces casi de Isabelita Perón y solo le faltó decir que su López Rega era Julio De Vido. Era Julio De Vido, claro. Bueno, la verdad es que no ha sido así. Frente para la victoria, ¿no? Terminó, alguien, piensen, tuvieron 12 años de poder total y absoluto superando a Perón, ¿no? Porque tenían mayoría en ambas cámaras, además de todo el tiempo que tuvieron, tenían y manejo total del poder judicial, manejo total del poder legislativo, desarticulación total y absoluta de los organismos de control, se robaron un país entero. Cada vez que nosotros vamos avanzando nos escandalizamos con los cuadernos, pero cuando se descubra lo que pasó con las de Jai, creo que nos vamos a caer de espaldas. Yo vi una sola causa en lo que es el penal económico y estamos hablando de más de 70 mil millones de dólares. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hay detrás de esto? No solo está Cristina Fernández de Kirchner como jefa de esa asociación ilícita, y todos los ministros que vimos involucrados en el Ministerio de Planificación, etcétera. Sino casi la gran mayoría de los empresarios. Ahora hay un señor que dice que era el nexo entre Jaime y Calcaterra para sobornar para el soterramiento del Sarmiento. ¿Vos lo lees en la misma clave de jugar en espejo? No sé, ¿qué señor? Eso no lo leí. Ayúdenme con esto. Ayúdenme con la denuncia del... Hay una denuncia que hace el testaferro de Ricardo Jaime, que como ha arrepentido, donde dice saber tener información, por la cual Calcaterra pagó una coima a Jaime para hacerse cargo... Buenísimo, que vaya a la justicia y presente esas pruebas. Sobornos por 20 millones a Jaime. El soterramiento del Sarmiento, ¿no? Puede ser como vos decís, como no. Es decir, no tengo la información para poder analizarla y no sé quién es el personaje, ¿no? Pero esto es la ley del arrepentido, es extraordinario. Es una persona que está siendo investigada como testaferro de Ricardo Jaime y su declaración como arrepentido acusa a Ángelo Calcaterra de haber sobornado a Jaime para el soterramiento del Sarmiento. Y bueno, que avancen con eso. Nosotros dijimos y lo dijo el presidente hoy en su discurso. La familia del presidente y hasta el presidente. Esto es el cambio a la Argentina. Y cuando nosotros decimos que es difícil y que en realidad es... Yo, por primera vez, y lo chargábamos con Elita el otro día, estamos viendo en serio que estamos sentando las bases de cuestiones a largo plazo en la Argentina. Y el tema, para mí, el tema de la justicia, el tema de la corrupción, el tema de la impunidad es estructural. Es decir, vos para poder tener y recuperar qué es lo que hemos perdido, la confianza interna y externa, es fundamental el fortalecimiento institucional soberano, es fundamental recuperar la confianza en las instituciones. Y bueno, y para eso somos muy poquitos, esa es la verdad, y muchas veces nos sentimos un tanto solos, y más cuando nos estamos enfrentando al establishment. Mariana, hoy Carlos Pañi publicó una nota en el diario La Nación, donde pone una hipótesis a correr, que me parece muy interesante, sobre un pacto de impunidad entre los dos peronismos. Entre los que podía ser una impunidad para todos aquellos que están involucrados en la causa de los cuadernos de corrupción, que en la misma nota Pañi coincide con vos, que están muy preocupados en el kirchnerismo por la misma, y que podría haber un pacto de impunidad. ¿Pensás que es posible esto? Absolutamente. Porque cuando vos avanzás, mirá, el tema de los cuadernos y la obra pública, nosotros solamente vimos, te diría que, no sé, un 40%. Nosotros necesitamos ir, por ejemplo, a los municipios y a las provincias. Esto ya estamos avanzando. Es decir, todas las personas que eran subcontratistas del Estado, de aquellas empresas que hoy están involucradas en los cuadernos. Entonces, cuando vos ves las partidas presupuestarias de obra pública nacional, que eran remitidas para determinadas obras viales o planes de vivienda, que iban a las provincias o a los municipios, ahí también tenés exactamente lo mismo. Entonces, por supuesto que están absolutamente preocupados los peronistas. Y lo hemos visto quizás con algunas decisiones que tienen que ver con beneficios para tratar de reformar la Constitución o la reelección, y así vemos algún que otro privilegio de algún sector en la Corte que intenta continuar con esas prebendas y con esas cuestiones al peronismo. Pero vos crees que cualquier cara que tome el peronismo generaría o produciría un indulto? Por ejemplo, la baña también. Absolutamente, no tengo ninguna duda. El peronismo alternativo. Y la baña. Absolutamente. Eso es el gatopardismo eterno. Es el gatopardismo eterno. Es de manual de ciencia política. Cómo el peronismo va mutando y te va mostrando quizás algunos con modos de cambiemos o actitudes y hasta formas de vestir. Porque ven que algunas cuestiones, y para tratar de correrse y tratar de copar a algún sector desencantado, que ciertamente lo hay, y eso es real. Mirá, hay un tema. A mí me parece que el tema... Yo lo escuchaba a Santiago Cobaldofe el otro día, y él hablaba del lujo de la impaciencia de muchos de los argentinos. Obviamente que hay un sector de argentinos que la está pasando muy mal y que no pueden esperar. Pero hay otros que a mí me genera cierta bronca, ¿no? O angustia más que bronca. Un sector de la clase media, o quizás quienes sí pueden soportar esta situación, que se den el lujo de la impaciencia cuando miraron para otro lado mientras nos robaban el país entero. Porque saben qué, esto no fue sofisticado. Esto fue a la vista de todos nosotros. Y éramos tan pocos. Entonces, mucha gente dice, pero qué pasa que no van presos. Y yo digo, pero 50 hay presos. Ciento y pico están procesados. Ya hay dos juicios orales para la expresidenta de la Nación. Y saben qué, Cristina va a ir presa. Es así, es decir, Cristina va a ir presa. No hay dudas de que va a ir presa. Si cambia el gobierno, ¿también pensás que va a ir presa? Si cambia el gobierno, yo me tengo que ir. Paulo Oliveto se tiene que ir. Elisa Carrió se tiene que ir. Muchos de nosotros nos tenemos que ir de la Argentina. ¿Por qué? ¿Qué les pasaría? Persecución política directamente y judicial. Nos están esperando. Y ahí retomo, Santa Cruz citaba la columna de hoy, de viernes, de Carlos Pañi. Y hay que decir que Carlos Pañi también hace una crítica fuerte ahí, en el sentido que dice, Macri tampoco regeneró lo suficiente o no profundizó una regeneración de los servicios de inteligencia, de la justicia. Ahí hay como ese soto gobierno que está más o menos con algún cambio de nombre, tal cual. Y el día de mañana, el perro que huele a tu opositor se te da vuelta y si no sos gobierno te viene a morder a vos. Coincido. ¿Y por qué pasó que no fueron más a fondo con eso? Bueno, ustedes saben que nosotros hemos pedido un juicio político a Garabano. Saben lo que pensamos de Arribas y de la AFI. Nosotros pedimos y presentamos un proyecto para la reforma de la AFI profunda. Coincidimos ahí. Hay veces que se puede y otras que no, pero la verdad es que es una de las causas y luchas que no vamos a renunciar y que creo que ya se entendió y que no va a haber otra que cambiar eso. Porque justamente en lo que advierte Pañi, no solamente por lo que advierte Pañi, sino porque cuando hablamos nosotros de una república en serio, hay sótanos y cosas y conexiones y operadores que no tienen que estar más. Lo estamos viviendo hoy con lo que está pasando en la operación contra Stornelli, contra el Bonadio, contra la causa de los cuadernos. Son muchos de esos que son orgánicos o inorgánicos. Eso está sucediendo, eso es una realidad. Mariana, muchas gracias por haber venido. Gracias.